¿Qué es el gran secreto? Sí, el gran secreto. El dominio de sí mismo es el gran secreto. Recuerda que tenés el poder del pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es un impulso de energía y vibración que nace del espíritu del ser humano. El gran secreto es darse cuenta que uno es mucho más que un cuerpo. Un cuerpo también lo tienen los chanchos, los caballos, los animales. Nosotros somos una eternidad, infinitud, llamada alma, que está dentro nuestro y que hace que puedas mover tus manos, caminar, pensar, hablar. Cuando ese alma se retira de vos, se produce lo que malamente llamamos muerte, pero solamente muere el cuerpo, nada más. Lo que tenés que tener cuidado, el gran secreto es no te dejes dominar por los hábitos, por los hábitos, todos los hábitos, buenos o malos. Pero los malos son aquellos que más tienen fuerza para dominarte. Vos podés elegir. Tenés grandes poderes. Hay algunos poderes que se llaman en sánscrito aizvaryas, que son poderes extraordinarios que tenemos los seres humanos por ser directamente hijos de Dios. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, vos podés cambiar tus pensamientos. Vos podés cambiar tus hábitos por otros buenos, mantenerlos buenos. Y vas a ver vos cómo cambia toda tu vida y cómo cambia al cambiar vos todo tu entorno. Porque cuando uno quiere que cambie el entorno de uno, el primero que tiene que cambiar es uno. Y entonces va a poder cambiar el entorno. Solo eso quería decirte. Tené cuidado con los hábitos malos. Tratá de cambiarlos. Y vos podés. Yo puedo. Todos podemos. No dejes de leer lo que está escrito acerca de esto. Va a ampliar un poco más esta breve conversación mía cara a cara con vos. Bueno, te dejo. Pero te quiero recordar que tenés que oír y hacer los ejercicios de los CD que están grabados en estas mismas páginas. Están grabados por partes. Hacelos, tenés fe y vas a poder lograr cosas maravillosas. Siempre pensando en lo demás. Si no, no corre la cosa. Pensá en vos, pero también en los demás. Pensá en los demás y pensá en vos. Hacé el bien por el bien en sí. Hacé lo correcto por lo correcto en sí. Amá por el amor en sí. Y desapegate. Y es así como se abren los canales a la abundancia, al amor, al amor absoluto, al verdadero amor. No solamente al amor, el amor carnal. Que no creo que se pueda llamar amor. Tené mucho cuidado con los hábitos. Cambia tus hábitos. Pensá. Tenés una fuerza muy grande dentro tuyo. Oídlo si di y lee lo que está escrito. Te veo pronto y te voy a hablar acerca de la memoria. La memoria. ¿Qué es la memoria del ser humano? Chao.